Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumpla el filtro de nafta que tiene como 5, 6, 7, 8, 10 años, que los cumpla Feliz. Que si, que si, se ve que, no se, los autos cuando llegan a mi, llegan para que les cambie los filtros de nafta, bien o no, cuantos autos hemos tenido y le hemos cambiado el filtro porque no se había cambiado hace mucho tiempo. Bueno, este parece ser el caso porque estuve viendo el registro de los cambios de los servos y todas esas cosas y en ninguno decía filtro de nafta y me asomo, lo veo y claramente, bueno, parece que hace 4 añitos o más que no se cambia y se lo vamos a cambiar, obviamente. Yo notaba que el auto arriba, cuando lo pisabas, o sea, de la nada, pum, 140, levanta el toque, pisa, acelera, responde, pero, no sé, eran 4 mil vueltas más o menos por ahí. Que si, digo, usted tiene que pegar el latigazo, zarpado, tiene que dar la vuelta a todo el tacómetro, no lo hacía, como que se quedaba, viste, como que iba de poco así subiendo, y digo, acá pasa algo raro. Entonces, acá hay un problema de abastecimiento, probablemente, vos acelera el autobús, pega el chicotazo, pero cuando necesite ese caudal de combustible para alimentar el motor, para que ande arriba, no lo tenía. Entonces, y bueno, probablemente, pueda venir por el filtro de nafta, este tapado, y cuando me fijo, el filtro, bueno, vieron cómo estaba la fotito anterior, te la vuelvo a dejar por acá. Probablemente, esa sea una de las causas por la cual el autobús no sigue latigando contigo, anda, zarpado, anda fuerte, primera, segunda, tercera, cuarta, shhh, latiga, subo, acelera, salto, pero, me parece que podría andar más. Ya se viene el video del banque, o hay alguna otra cosita que estaremos haciendo con Black Lab, pero bueno, ahora vamos a cambiar el filtro. Bueno, ahí lo tenemos muchachos, en este caso tiene solo un pico de cada lado, ves, pico ahí, con la típica, esta abrazadera rápida. Tienen que apretar ahí para que destrabe, es de un lado y del otro. Hay algunos filtros que vienen dobles, con doble salida, dobles caños, entonces, pero este es común, no más, el mismo del Bora, y eso, autito, 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 teteto, es gila. Recuerden, cuando vayan a hacer esto, hacerlo al otro día, el cual estuvieron usando el auto, si ustedes, un día normal, van, compran el filtro de nafta, y al otro día, van y lo cambian, antes de darle arranque. ¿Por qué? Para evitar que junte presión el circuito de nafta, bien, ahora, el no tener presión, estos autitos trabajan con buena presión, es como más simple y se desperdicia, o sea, cae menos nafta, de la que caería si vos lo cambias, no sé, fuiste, compraste el filtro, te lo va a cambiar, el circuito está con presión, quilombo. Si querés, te puedo tirar un tips, siempre en este canal, si lo tenés que cambiar justo ese día que lo fuiste a comprar, sacas, escucha bien, sacas el fusible de la bombita de nafta, le das arranque al auto, va a arrancar un rato, y se va a apagar. ¿Por qué? Porque la bomba de nafta no está andando, entonces, se descargó el circuito completo de nafta, lo apagas, y ahí cambias el filtro, ¿estamos? Impresionante, qué tremendo esto, qué tremendo. Bueno, señores, acá está el filtro, como siempre, el desafío de la blancura. A ver qué dice. Miré ese color, hermano. ¡Oh, Dios! ¡Uy! 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 ¡Dios mío! ¡No! ¡Qué culiadaso, boludo! ¡No! ¡Esto es épico, hermano! ¡Esto es épico! ¡Uh! 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 ¡Qué hijo de su madre, boludo! ¡La mugre que tenía esto, por Dios! A ver, sopla de racing. ¡No! A ver que uno se ríe. Pero bueno, a ver. Sopla de racing. Otra el pico. ¡Ahí! ¡Una ahí! Pico. Bueno. Ya lo vieron. Cuando le cambiamos el filtro al palio, yo les hice la diferencia de sonido con el filtro. ¿Se acuerdan? Cuando sopló el viejo, cuando sopló el nuevo. Y gustó, así que lo vamos a hacer de nuevo con este. Voy a soplar el filtro viejo en el micrófono de la cámara. Escuchen el aire que sale. Soplando fuerte, ¿eh? Vamos a soplar el nuevo ahora. Este es el filtro nuevo. Es un male. ¿Sí? Es lo mismo para Turbo, 1.8 Turbo, 3.0, Audi TT, qué sé yo. La única diferencia es que es plástico, no había de aluminio, pero es male. O sea, es plástico, pero es male. Esperemos que no tenga ningún problema. Y para los que tengan la duda de si aluminio, si plástico, si no, yo ahora lo voy a colocar en el mío y vamos a ver cuánto dura, cuánto sirve y todas esas cosas. Por las dudas, tener uno de repuesto, por cierto, viste, no, plástico no es tan bueno, pero bueno, como te digo, es de una buena marca, ¿sí? Así que lo vamos a probar. Y de última, después conseguiremos el de aluminio y si anda bien este, compraremos este. O sea, para mí es lo mismo, no había mucha diferencia de plata, pero no había aluminio. Vamos a soplar. Capacidad de aire saliente, a ver qué dice. ¡Wow! Tremendoso. Soplamos de nuevo, dice, out. ¿Dónde dice out? ¿Dónde está? Ahí, ahí dice, out, salida. Como con el nuevo. Tremendo, hermano. Gracias, Fram. Te convertiste en héroe, hay que hacerte un monumento, la verdad. Tremendo, impactantes imágenes. Muchísimas gracias, feliz cumpleaños. A ver, para los conocedores de la materia. Tengo un male plástico Made in Brasil y tengo un Fram aluminio Made in China. Si tienen las dos posibilidades de ustedes para comprar, ¿cuál de los dos compran y por qué? Porque pregunto esto para la gente que no sabe, a lo mejor hay algunos que tengan Lubricentro, acá hay Cambien y demás, que den sus opiniones, ¿sí? Su opinión sobre el tema. Yo buscaba male de aluminio, pero bueno, no había y me dieron este. Pero si ustedes tuvieran que recomendar a alguno cuál ha sido su experiencia, déjenlo en los comentarios. Así vamos, vamos, así eso. Enseñándole a la gente que viene y que ve y que cada uno con su experiencia diga lo que le parece. Bien, vamos a probar. A ver qué onda. Bien, contacto. Ahí se escuchó qué cargo. Vamos a revisar. Escucho qué cargo hay el circuito al toque. Parece estar bien. Bueno. Sí, amo. Vamos, arranque. Sí, amo. Sí. ¡Vamos, Education! ¡Vamos, Padre! ¡Vamos! Ahí va No pierde nada Corto la valvulita esa de vacío Vacío Está frío igual para acelerarlo pero bueno Ahí se quedó bien cargado el sistema Vamos para acá Contacto nuevo Ahí va Ese ruido que hace el arranque Lo vamos a desarmar también Vamos a cambiarle el carboncito Hacerle los bujes que haga falta Lubricar todo eso Vamos a dejar luz del ABS Yo arranco o sea Empiezo a andar y se apaga Pero para mí quedó algo en la instalación Del cable trasero al bajar el auto Ha quedado algo tirando ahí Tengo que sacar el guardaplaz y revisarlo Porque cuando pasa una lomadita o algo Se prende así que algo que esté Hinchando la bola ahí Pero bueno de a poquito señores y señores Metiéndole mano al autito Conociendo Este nuevo mundo de la inyección Y de la computadora Y de todas esas cosas Que uno a lo mejor a veces está un poquito negado Pero hoy ya entendiéndolo Y sabiendo cómo funcionan las cosas Es bueno mucho más simple Listo no quedará otra que salir a probar algún día Y ver cómo se comporta ahora arriba también Tengo que cambiarle Uno de los axiales al autito Por eso todavía no salgo a andar en la calle Y hacemos la vueltita y todo eso Porque quiero que esté todo bien Para poder pisarlo bien Y hacer algún circo Eso que nos gusta Que esté todo en condiciones bien Así que pronto Estaremos haciendo todo eso No se olviden Como siempre les digo Sean ustedes mismos Sean originales Pero nunca 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 de estándar Chau